El Papa envía condolencias a familiares de las víctimas del accidente en Chiapas. El Papa envía sus condolencias a familiares de las víctimas del accidente en Chiapas, el cual dejó a 55 migrantes sin vida. Mediante un telegrama firmado por el Secretario de Estado del Vaticano, el Papa Francisco ha ofrecido sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y ha expresado su profundo pesar. En el mensaje también expresa su deseo por la recuperación de los heridos. De acuerdo con la información que dio Protección Civil, por ahora se trata de identificar a los muertos y lesionados.